¿Qué? ¡Mi jugueta está roto! ¡Hola, Jenny! ¿Qué pasó? Mi jugueta de cocina está roto, Tío Tim. ¿Me lo arreglas? Sí, puedo arreglarlo. Tengo herramientas. Ok, Jenny, sujeta eso. Vale. Creo que está arreglado. ¡Oh, no! Tío Tim, mi jugueta aún está roto. Lo siento, Jenny. No sé cómo arreglarlo. Tío Tim, ¿me compras una cocina de juguete nueva? Sí, como no puedo arreglarlo, te compraré una nueva. Pero primero vamos a recoger. Vale, Tío Tim, te ayudo. Dejemos todo aquí. Vale. Muy bien, vamos a la juguetería. Bien. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo puedo ayudaros hoy? Buscamos una nueva cocina de juguete vendedor. ¿El juguete de cocina? Te recomiendo este. Este es el éxito de venta. ¡Guay! Está muy guay, pero prefiero la de Minnie Mouse. ¿Este? ¿El de Minnie Mouse? ¿Cuánto cuesta el juguete de cocina de Minnie Mouse? ¿Este? ¡200 dólares! ¿200 dólares? Pero solo tengo 100. ¿100 dólares? Lo siento, pero no te lo puedo vender, porque todas mis cocinas cuestan más de 100. Lo siento. Oh, no, Tío Tim. ¿Qué hacemos? Oh, chicos, tengo una idea. Tengo un descuento para este. Solo 120 dólares. Aún así, no tengo suficiente dinero. Sí, necesitas 20 dólares más. No te preocupes, Tío Tim. Tengo 20 dólares. ¡Guau! ¿De dónde lo sacaste? Es mi dinero ahorrado, Tío Tim. ¡Ya tenemos suficiente dinero! Aquí tienes, vendedor. Gracias. Te ayudaré a llevarlo. Ok, gracias. ¡Bien! ¡Hagámoslo! ¡Vamos! Aquí mismo, Tío John. Vale, vamos a por el otro. De acuerdo. ¡Vaya! La cocina está genial. ¡Genial! Gracias por la entrega. De nada. ¡Adiós! ¡Adiós! Juega con eso, Jenny. ¡Bien! Este juguete de cocina es muy guay. ¿Eh? ¿Quién hizo ese desastre? ¡Aaah! No lo sé, Tío Tim, pero es un caos. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces, Tía Rose? Oh, estoy limpiando la casa. Mira, hay mucha ropa y platos sucios. Te ayudamos, Tía Rose. Tenemos la nueva cocina de juguetes. Sí, y también hay una lavadora. ¡Guau! ¡Qué bien! Oh, me ayudáis a limpiar. Aprovecharé para ir al supermercado. No te preocupes, Tía Rose. Yo limpiaré los platos. Sí, y yo te lavo la ropa. ¡Genial! Aquí está mi ropa. Gracias, chicos. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Vamos a lavar la ropa. Lo metemos así. Y presionamos lavar. Estoy lavando la ropa, Jenny. Ven aquí y lava los platos en el fregadero. Vale, Tío Tim. Deja todo dentro. Lo metemos en el fregadero. Abrimos el grifo y lo lavamos. Y hacemos lo mismo con este. Mientras Jenny está lavando los platos, pasaré la aspiradora por la casa. ¡Vamos! El suelo está sucio, chicos. ¡Pasemos la aspiradora! ¡Guau! ¡Ya está todo limpio! ¡Uf! ¡Me siento tan cansado! ¿Eh? ¿Qué te pasa, Tío Tim? Jenny, quizás estoy enfermo. ¿Eh? ¿En serio, Tío Tim? ¿Me ayudas a levantarme, por favor? Sí. Gracias, Jenny. Deberías tumbarte. Vale. ¿Cómo te sientes, Tío Tim? Tengo mucha sed. ¿Me puedes dar un zumo de naranja? Vale, Tío Tim. Cogeré las naranjas de la nevera. No hay naranjas de la nevera. ¿Qué hago, chicos? Tengo una idea. Voy a preguntar a Tía Rose. Tía Rose, ¿me das unas naranjas? Tío Tim necesita un zumo de naranja porque está enfermo. Gracias. Le voy a poner una toalla mojada, Tío Tim. Aquí tienes, Tío Tim. Gracias, Jenny. Hola, Jenny. Hola, Tía Rose. ¿Se encuentra mejor, Tío Tim? Sí, está durmiendo. Ah, sí. Mira, compré unas naranjas. Gracias. Haré un zumo de naranja para Tío Tim. Tío Tim, Tío Tim. Ya tienes tu zumo de naranja. Gracias, Jenny. Pero también tengo mucha hambre. ¿Me haces algo de comer? Vale, Tío Tim. Tía Rose, voy a preparar comida para Tío Tim. Oh, bien. Cocinemos algo. ¿Le hacemos un sándwich de jamón, Jenny? Sí. Yo preparo el jamón. Toma. Yo meteré el pan en el horno. Este es el horno. El jamón está listo, Tío Rose. Ah, sí. El pan también está listo. Toma. Bien, Tía Rose. Haré el sándwich para Tío Tim. Queso. Lechuga. Jamón. Y el pan. Tío Tim, Tío Tim. Te he preparado un sándwich. Ah, sí. Gracias, Jenny. Gracias, Jenny. Me siento mucho mejor por el sándwich y tu zumo de naranja. Gracias por ver nuestro video. Espero que hayas disfrutado del show. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y haz clic en el botón de la campana. Nos vemos. Adiós.